Llegó el momento, muere de emoción, la murga es retirada, si nadie lo firma, si no hay grabación, pasamos de una a la bajada, que valga la pena el estar hoy acá, que alguien vaya registrando, para que mañana viendo el celular, disfrutemos de estar cantando, y que a ustedes le cambie un poco la impresión, al ver por televisión, para la tribuna será, la tribuna tiene que oír, alguien le va a hacer llegar, todo lo que hoy no supimos decir, lo que no escuchó, va a llegar a todo color, con la difusión, va a ver que cambia, porque si esto no fuera para la tribuna, si todo esto quedara, solo acá, que se estaría diciendo, que elegiríamos cantar, sin pensar en quien lo escucha, o a quien le pueda llegar, habría que estar convencidos, y manejar la ansiedad, que si empieza entre nosotros, aún más difícil será, llevará más tiempo, para decidir, como cantar, la forma, que se quiere, convencerse, seguir y llegar hasta acá, aunque cueste, ese camino peligroso, la discusión, a ver sin sentido y el cansancio, pero otra vez surgieron palabras, un motivo, alguna nueva razón, de juntarse, la palabra cada vez con menos miedo, a no convencer, y cada vez más convencidos, cada día es la la palabra de cantar, que elegimos, es una forma de andar, es por donde seguimos, cada uno que elija un lugar, cada cura con su carnaval, podría estar haciendo, algo productivo, Tantas veces digo, me río de vos Que es un pasatiempo, que es una pavada Murga no sonada, quiso lo mejor Mira que ya pasé varios a mi vida Que intento de salida, que yo no soy para vos Y de acá que decida se va otra Despedida Adiós Se va a la boca Se va a la boca Queda a la hora Desea de ser A quien nos hace crecer A quien tanto lo dio Si debemos bajar No podemos olvidar A quien debemos nombrar Y dedicarles Esta actuación De los pasteles Con emoción Adiós Se va a la morga Y agradece Antes de marchar Con el corazón A los amigos De verdad Se va, se va Se va, se va El amor A la familia Y la barriada Gracias a esta enfilada A expo Al jurado Ya está hablado Fenomenal Adiós Adiós Carnaval Adiós 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 Adiós